¿Qué pasa colegas? Bienvenidos, ¿cómo estáis? Deciros que anteayer me llegó una carta de un chico francés que me pedía unas semillas de tomate de colgar. Esto no es un guión, son las semillas. Si os acordáis, hace unos años, hace un par de años, estuve regalando semillas, y lo cual, pues me venía muy bien entonces ir al pueblo cada una vez a la semana o así, pero ahora ya no. Entonces, ahora es un coñazo para mí, así que ya no lo hago. Le mandaré unas cuantas a este hombre, pero ya no más. En cuanto a semillas, es que no tengo más. Tengo estas de colgar y estas de tomate de ensalada, que es también de secano, de muy buena calidad. Le mandaré de ambas, unas pocas, pero ya está, no tengo más. Tengo que hacer ahora el semillero, pero quería enseñaros los tomates de colgar, donde está la magia de colgar los tomates, que es una maravilla. Que es en donde más potencial tiene. Te los puedes comer tal cual, o sea, tal cual de la huerta. En verano te los comes, están buenísimos, hacen un montón, pero su máximo potencial es colgarlos. Colgarlos y guardarlos. Tengo tomates guardados desde el verano y estamos a final de febrero ya. No sé cuánto, pero avanzado febrero. Mirad eso. A ver si logro enfocar esto un poco bien. Bueno, mirad esto. Están llenos de polvo, polvo del taller, de la fragua. Tienen como una telaraña y como unos puntitos amarillos, mínimos puntitos amarillos. ¿Qué es eso? Es una especie de ácaros que se envuelven alrededor de los tomates y parece que los protegen del tiempo. Estos, ya os digo, los colgué en verano y tengo algunos más por ahí. Y en general están bien. Algunos estarán un poco secos. Pero en verdad están bastante bien. Esto es de la caña. ¿Veis la telaraña que os comento? Pues esto es una especie de ácaros que hacen simbiosis con los tomates en este caso porque impiden que se estropeen. Ahí está. Como veis tiene como una especie de ácaros rojos, una especie de araña roja y lo cubren, se cubre todo con una telaraña. Este se ve notablemente estropeado. No sé si entero, pero bueno. Y está como un poco arrugado. Este también está un poco arrugado, pero bueno. Y lleno de polvo del taller. Sin embargo, por dentro es otra historia. A ver. Mirad esto. Por dentro está muy bien y tiene mucho líquido todavía. Empapa el pan sin ningún problema. Aquí lo estoy machacando. La tostada esta de mierda. Pero todavía están para empapar el pan. Todavía están muy bien. Le pongo un poco de sal y aceite. Y buen provecho. Pues eso, simplemente hay que colgarlos en un lugar fresco y seco. A poder ser colgarlos y no ponerlos encima de un cañizo. Hay una forma de colgarlos que es simplemente con una rama de poda. Colgas la rama de poda y vas poniendo ahí los racimos de tomates. Cuando alguno se estropea, pues lo vas quitando. Y te aguantan todo el invierno. Está muy bien y está muy bueno. Así que en muy buenas condiciones. Estos días estoy haciendo tijeras, tijeras de bonsai. Y bueno, estas son las últimas que he hecho. Les he hecho ahí un poco de fantasía. Y bueno, van muy bien. Yo lo que suelo hacer para sembrar los tomates es simplemente recortar unos trozos. Estos son de colgar. Pues aquí de colgar y allá de los otros. Recortar unos trozos de papel. Y ponerlos así. Un poco enterrados. El papel se descompone enseguida. Ya, esto que me ha sobrado se lo voy a mandar al chico francés ese que me las pidió. Y ya está. Ya no me quedará más. Bueno, esto. Tapar y regar. Luego mantener lejos de las heladas. O sea, en interior, en caso de que hiela, que sí hiela. Así hasta que ya no hiele. Porque son delicadas en este momento. Mirad cómo está creciendo el abono verde. Los ajos todavía no salieron. Voy a quitar una franja arriba a la parte derecha de los ajos para las cebollas. Y luego ese cuadrante de ahí lo voy a plantar de garbanzos. Y bueno, pues así están las lentejas como abono verde. Que no es tan mal. La verdad que sufrieron, se ven ahí puntas secas, sufrieron del frío. Del frío tardío. Pero están tirando bien. Y en cuanto a la avena y la beza, avena y pesolina, muy bien. Muy bien, la verdad que cubren bien el suelo. No salen mucho de malas hierbas, digamos, de otras hierbas. Y cumplen su función. Esto es lo que ahora tienen que hacer. Es generar paja. Bueno, la hierba esta, la fibra, que al descomponerse, pues favorece la aparición de unos hongos que se llaman azotobacter. Que pues facilitan, bueno, que fijan el nitrógeno del aire en el suelo. Y también la beza, que es una leguminosa, pues tiene sus rizobium, que son otras bacterias. He dicho hongos, pues no. Las azotobacter son bacterias. Rizobium también, igual como las lentejas, que tienen su simbiosis con el rizobium. Y son capaces de, pues, fijar el nitrógeno del aire. Bueno, voy a pasar la corta césped por ahí. Y esperemos que arranque porque lleva un montón de tiempo parada. Bueno, con esto valdría para hacer la línea de cebollas. Pero la parte de beza y avena la voy a segar toda. Porque, bueno, los que manejan este tipo de abono verde dicen que es bueno segarla, vuelve a brotar. Y así, bueno, no se hace tan grande. No tiende a sacar semillas, que esas sí retiran muchos nutrientes del suelo. Y eso, que lo que conviene es segarlo cuando está un poco alta para que vuelva a brotar. La lenteja no la voy a hacer porque está pequeña y porque no creo que vuelva a brotar una vez. O no brotará muy bien. Así que lo voy a segar cuando la vaya a labrar. Por el momento bien, muy bien. Uno de los objetivos principales es que no me dé mucho trabajo. Y en verdad, no sé qué habré estado. ¿Diez minutos? A ver, lo pone en la cámara. Ni llega a diez minutos. Así que, eso. Poco trabajo. Esto es abono. Esto enriquece el terreno. Cubre, impide o dificulta que salgan otras malas hierbas. Y esto volverá a brotar. Volverá a brotar y lo volveré a segar así hasta que tenga que labrar la zona para plantar lo que sea. Y bien, la verdad, contento. Ahí estoy quitando la hierba rollo desbrozadora con la moto azada. No sabía si funcionaría, pero sí que funciona. No sabía si funcionaría, pero no sabía si funcionaría. No sabía si funcionaría, pero no sabía si funcionaría. No sabía si funcionaría, pero no sabía si funcionaría, pero no sabía si funcionaría. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!